Bienvenidos, soy Melens y en el vídeo os voy a enseñar a pasar por todas las zonas del juego para que podáis completarlo sin ningún problema. Vamos a comenzar. En primer lugar comentaros que tenéis todas las zonas en la descripción, en el momento del inicio, tanto de las zonas comunes como de las zonas específicas por si, por ejemplo, imaginaos, os habéis quedado atascados en una zona concreta, en la pirámide o en la zona del caballero o en alguna zona común y no sabéis cómo avanzar, pues podéis ir rápidamente al momento del inicio que lo tenéis, como digo, en la descripción y así no tenéis que perder el tiempo. Yo os voy a enseñar primero las zonas comunes y después las zonas específicas. Os voy a enseñar las zonas de todos los personajes pero vosotros, como ya sabréis, imagino, tenéis que elegir tres personajes y la partida va en función de esos tres personajes. Las zonas comunes las vamos a tener que recorrer siempre con todos los personajes pero si llevamos la científica, por ejemplo, pues vamos a pasar por la zona de la científica, por el laboratorio si no llevamos al paleto, pues no pasamos por las ferias, que es su zona específica pues que sepáis que siempre tenemos que pasar por las zonas comunes, independientemente de los personajes que elijamos y por las tres zonas relacionadas con los tres personajes que hayamos elegido yo las traigo todas, como digo, las tenéis todas en la descripción y os ayudo a pasarlas por si os queráis atascados en algún puzzle porque hay algunos puzzles que son un poquito difíciles, sobre todo al principio así que bueno, mi intención es ayudaros a completar todas aquellas zonas que os resulten un poquito complicadas así que os voy a ir explicando todas las zonas y os vuelvo a repetir en la descripción lo tendréis todo ordenado por si queréis ir rápidamente a una zona en concreto en primer lugar, vamos a llegar a la tienda de regalos esto es muy sencillo, hablamos con el dependiente nos va a decir que le vayamos a buscar tres souvenirs es casi lo mismo que tenemos que hacer al final del juego pero bueno nos da una llave para que vayamos a la zona de empleados y tenemos que recoger tres souvenirs, uno con cada personaje vamos hacia la izquierda vamos a abrir la puerta y vamos a llegar a una zona en la que bueno, hay unas máquinas expendedoras de refrescos hay un pozo hay como un monstruo bueno, muy reconocible esta zona en esta partida no os voy a comentar nada sobre digamos, otros logros solo un poco así de pasada lo tendréis todo en el canal por si queréis ir sacando a medida que avanzáis algunos logros relacionados con las diferentes zonas bueno, comentaros que tenemos que realizar varias partidas de forma obligatoria para conseguir todos los logros pues digamos que están relacionados con algunas combinaciones de personajes y tenemos que hacer, como digo, pues varias de ellas y no podemos hacerlas en una o dos partidas tienen que ser cinco mínimos en la guía escrita os lo dejaré todo perfectamente explicado aquí me voy a centrar específicamente en avanzar también os diré algunos truquillos puesto que, por ejemplo, si utilizamos el monje hay muchas zonas que no las podemos saltar con sus habilidades ya que podemos llegar a algunas cosas sin necesidad digamos de de realizar exactamente los puzzles tal y como nos lo piden por ejemplo, para que me entendáis aquí tenemos que ir a por la palanca para volver al pozo y sacar el cubo pero con el monje simplemente bajamos y puede coger el cubo con su con su habilidad sin necesidad de traer la palanca bueno, os lo iré comentando a modo de de información pero yo voy a seguir las líneas oficiales se puede decir para para ir avanzando hay algunos personajes que debido a sus habilidades pues nos permiten agilizar muchas zonas o hacerlas de forma diferente no complicarnos tanto pero bueno tenemos que coger ya hemos puesto el cubo para no mojarnos tenemos que coger la caja de fusible la vamos a llevar a la máquina expendedora para poder coger un perrito la salchicha y esta la vamos a llevar a la zona del monstruo la vamos a poner en el pincho también tenemos que llevarnos una vez tengamos ya la salchicha tenemos que llevarnos la la caja de fusible puesto que le vamos a atender una trampa y tenemos que activar el gancho para eso necesitamos la caja de fusible así que llevéis antes o no el perrito esto también tenéis que hacerlo ahora ponemos un personaje aquí en la palanca y con el personaje que ya tiene la salchicha nos vamos a ir a la zona donde le vamos a hacer una trampa al bicho para poder capturarlo y poder pasar y la ponemos en el foso activamos la campana y ya rápidamente cambiamos de personaje activa la palanca y lo cogemos tan simple como es ahora cogemos uno de nuestros personajes y seguimos avanzando no hace falta que vayáis seleccionando los personajes uno a uno es decir avanzamos un poco seleccionamos al siguiente no porque como veis cuando llegamos a ciertas zonas se reagrupan solos así que con que avancemos con uno es suficiente si tuviéramos que avanzar con varios a la vez ya os lo diría yo pero eso casi nunca hace falta aquí tenemos que coger la dinamita y tenemos que volar el camino tenemos que volar las piedras que nos están cerrando el paso para eso utilizamos la llama que veíamos ahí y ahora sí podemos coger el primer souvenir como digo ya dejamos ese personaje ahí seleccionamos a otro vamos hacia abajo vamos a coger el siguiente souvenir y con el tercero que nos falta que todavía no lleva ningún souvenir nos iríamos a por el otro souvenir aquí a lo mejor necesitamos ayuda de otro personaje para abrir la puerta así como veis así que bueno si tenemos que mover a otro personaje que se quede en el botón y ya sí con el que no tiene aún nada cogemos el souvenir que nos falta y como decía no hace falta que vayamos moviendo los personajes uno a uno ya simplemente con este por ejemplo lo llevamos a la zona de la tienda de regalos para hablar con el empleado para entregarle los souvenirs y allí se se reagrupan todos los jugadores todos los personajes de forma automática bueno esta zona es muy sencilla es lo mismo que tenemos que hacer al final si no conocéis el juego pues no lo sabréis pero si ya habéis jugado alguna vez pues sí justo al terminar el juego volvemos a la tienda de regalos nos vuelve a decir que vayamos a por tres souvenirs y tenemos que hacer exactamente lo mismo pero bueno ahora lo que tenemos que hacer es entregarle los souvenirs para que nos abra la cueva y poder empezar digamos ya así el juego o por lo menos las diferentes zonas ya le hemos entregado los tres objetos parece que no nos abre la tienda tenemos que volver a interactuar con él para que nos diga ah vale se me había olvidado ahora os abro y os abre la puerta y bueno esto se supone que ya no sería la tienda de regalos pero como es una zona apartada pues yo digo bueno voy a seguir marcándola como la tienda de regalos porque no se sabe muy bien cual es después de esta ya entramos en una zona concreta así que bueno da un poco igual al salir de la zona de la tienda de regalos tenemos que realizar aquí un pequeño puzzle con los contrapesos para poder sacar la caja y que los personajes que están arriba no se maten porque si caen encima de la caja no mueren pero si no tenemos en la caja esa distancia de las alturas al suelo sí nos haría matarse tenemos que poner a los tres personajes aquí encima de esta zona a veces veis que mi personaje se sale de los sitios es porque tengo el mando con un poco de drift y está un poco ligero digamos en cuanto no puedo frenarlo en seco a veces se mueve solo por eso no calculo bien la zona pero bueno eso es una algo sin importar seguimos avanzando y ahora vamos a llegar bueno a la zona de la mina no lo como os decía no lo voy a hacer en orden lo vamos a os voy a poner primero toda la zona comune ya sabéis que según los personajes que hayáis elegido se intercalan en la zona entre las comunes a veces unas antes otras después dependiendo de los personajes así que para hacerlo más cómodo lo tenéis todo en la descripción si necesitáis ayuda con alguna zona concreta os vais a la descripción y allí tendréis el momento exacto la zona de la mina es muy sencilla simplemente tenemos que ir un poquito para arriba para abajo todo el rato pero bueno no es nada complicado tenemos que bajar hasta la zona donde se encuentra el minero que nos va a decir que quiere que le traigamos tres vagonetas y nos va a tirar una serie de objetos aquí en esta zona nos tira un cubo nos tira una bala y nos tira una lata de maíz la lata de maíz tiene que ver con otros logros que lo tenéis en el canal así que bueno no me voy a centrar mucho en ese logro aquí simplemente bueno ahora seguir avanzando cogemos la el cubo también hay otro logro que tiene que ver con la dinamita tenéis que llevar los tres personajes que mueran los tres a causa de la explosión pero bueno en la guía lo tendréis todo y podréis sacarlo sin problema tenemos que llenar de agua el cubo y ahora lo que vamos a hacer es dejar que nos tire la dinamita y que la dinamita caiga en el cubo mojado así se va a apagar la mecha y vamos a poder coger la dinamita y llevarla a las diferentes zonas que están cerradas y tenemos que ir volando a las entradas para entrar en las zonas de las vagonetas hay tres zonas hemos bajado todos los personajes bueno para coger digamos tres dinamitas y que cada uno lleve una o una zona aunque da un poco igual podéis bajar con el mismo si queréis vamos a tardar más o menos lo mismo con el mismo quiero decir que baje coja la dinamita suba vuelve a la primera entrada vuelve a bajar el mismo vuelve a volar vuelve a subir pues vuelve a la segunda entrada así da igual independientemente de como lo hagamos con todos los personajes con uno tenemos que hacerlo bien tenemos tres entradas que tenemos que volar vamos a ir a la zona de la primera vagoneta en la que necesitamos dos personajes primero volamos la entrada para poder pasar y bueno como os decía yo voy haciendo cosas a medida que voy avanzando necesitamos la pala para la última zona pues digo ya me la llevo y no necesito volver aquí a la zona de la mina lo podéis hacer como yo o no pero bueno tenéis que hacer las mismas cosas bueno ahora sí entramos en la primera zona que ya habíamos volado y ahora tenemos que uno tiene que subir arriba para activar la palanca del gancho y el otro otro personaje tiene que ir a empujar la vagoneta para que el gancho pueda colocar el oro dentro de la vagoneta muy sencillo muy sencillo vamos a ver tenemos un poco de cuidado de no morir porque hay veces que vamos empujando la vagoneta hacia atrás hacia nosotros la soltamos y parece que nos atropella bueno y algunas muertes son un poco falsas parecen más errores de los juegos que otra cosa y una vez esté más o menos en línea quizá un pelín más a la derecha y ya coloca el oro en la vagoneta y ya va directamente hacia la zona del minero ya tenemos una de tres bueno teníamos un personaje ahí y la vagoneta lo ha atropellado así que tenemos un poco de cuidado si estamos en la partida en la que queremos conseguir el logro de no morir con ninguno de nuestros personajes y seguimos vamos con otra de dinamita a volar la segunda zona y en esta segunda zona vamos a necesitar a los tres personajes podemos ir ya con los tres personajes a la segunda zona o ya que tenemos la dinamita aquí volamos la entrada de la última zona y volvemos a la segunda zona para ya tenerla la digamos la última zona abierta como digo el orden no importa demasiado podéis hacerlo en el orden que vosotros queráis simplemente pues que tenemos que hacer lo mismo aquí yo decía bueno vuelo a la última entrada ya la tengo abierta para cuando quiera ir vale para después de terminar la segunda zona pues ya ya la tengo disponible por si tuviera que coger algún objeto o algo por el estilo y tuviera que dejar la dinamita por ahí para no tener que volver y perder tiempo bueno vamos a coger la vagoneta la vamos a ir empujando hacia la zona opuesta para eso necesitamos ir equilibrando los pesos de momento necesitamos dos personajes pasamos a la zona del medio y ahora tenemos que bajar la de la izquierda para eso bueno con uno de los personajes nos ponemos encima quitamos el del contrapeso y ahora ahora para que se quede en el medio con la vagoneta y uno de nuestros personajes pues necesitamos ponernos en la tabla opuesta con los dos personajes y ya podríamos terminar la segunda zona podríamos entregar la segunda vagoneta como veis muy sencillo algunos puzzles si son complicados sobre todo la primera vez pero por ahora pues no no hemos encontrado nada excesivamente complicado ya podemos tirarla por la pendiente y llegaría a la zona del minero ya solo nos falta la última que es muy sencilla simplemente necesitamos la pala ya hemos conseguido derribar la entrada por la dinamita como decía lo podéis hacer antes lo podéis hacer después a lo mejor vosotros queréis cada vez que pasáis una zona ir a por la dinamita y y llevarla en ese momento pero bueno yo creo que de esta forma es un poquito más rápido y ya vamos a llegar y vamos a terminar rápidamente la zona de la mina ya que vamos con la pala simplemente tenemos que empujar una vagoneta vacía saltamos en ella cuando ya veáis que la soltáis y va sola ya podéis saltar y tenéis que activar la pala la acción vale en este momento para que cambie de vía y pueda llegar a la zona del minero con esto ya habríamos terminado la zona de la mina ahora vamos a venir con nuestros tres personajes a esta zona como veis está ya a punto de derrumbarse y vamos a caer a la siguiente zona como os iba diciendo pues yo primero os voy a enseñar todas las zonas comunes así que esto digamos no está en orden las comunes se intercalan con las específicas de los personajes pero como yo os voy a enseñar todas las específicas pues he dicho primero las comunes y después ya todas las específicas después que lo tenéis todo en la descripción llegamos a la parte del zoo aquí bueno hay una forma de pasarlo muy rápidamente con el monje pero yo os voy a enseñar la forma oficial que hay que hacer un montón de cosillas bueno captura a uno de nuestros personajes tenemos que llegar a la zona de descanso donde está la exploradora aquí con el monje porque si nos acercamos nos mata con su habilidad podemos sacar al perrito caliente vamos directamente a la zona del puente y ya terminamos la zona nos saltamos toda la parte del zoo pero os voy a enseñar que es lo que tenemos que hacer si no llevamos al monje o si queremos hacerlo de la forma normal nos va a tirar una grabadora que se supone que no tiene batería y tenemos que ir por una batería vamos a llegar a la zona del bicho ese es el puente por el que tenemos que escapar al final pero bueno de momento tenemos que hacer varias cosas el bicho nos pasa a la siguiente zona y en este caso tenemos que tirar una caja que hay arriba ahí como veis hay un gancho si lleváis a la aventurera nos hace falta la caja pero si no lleváis a la aventurera tampoco pasa nada utilizamos la caja para llegar al otro extremo y poder subir y poder subir bueno poco a poco aquí es que con este personaje lo voy a dejar aquí porque esa palanca la tenemos que activar pero no en este momento ahora vamos a ir a por una batería que la tienen aquí un robot que vamos a ver en el interior activamos sale la batería volvemos a activarlo y digamos que ya la metemos en la grabadora aunque está descargada tenemos que ir a cargarla ahora tenemos que ir al inicio de la zona vamos por abajo si llevamos a la científica pues con su habilidad puede piratear el terminal y abrir la puerta pero si no llevas a la científica pues no pasa nada necesitáis a otro personaje que os abra la palanca en este caso vamos a imaginar que no llevase a la científica que la llevo bueno porque la partida en la que estaba grabando pues de forma casual la llevaba pero si no pues no pasa nada puesto que uno de los personajes tiene que estar agarrando la palanca de arriba para que se abra la puerta esta que veis y con otro aquí vamos esta palanca y ya con el tercero que lleve la grabadora podría pasar y nos iríamos a la primera zona a la zona de la puerta del zoo donde vamos a encontrar digamos un estanque lleno de anguilas eléctricas en el que nos vamos a sumergir y se va a cargar la batería vais a ver que el propio narrador nos lo va a decir si ya ni he puesto los subtítulos como en mi caso pues lo podéis leer cuando salgamos ya nos lo dice parece que la batería está recargada ahora tenemos que ir a grabar el rugido de la bestia para luego subir solo a la exploradora y que esta abandone la zona de descanso bueno como veis tenemos que volver a dar un rodeo así que los otros dos personajes los dejáis donde están ahora cogemos la grabadora ya con con el rugido y como decía nos vamos a la zona de descanso la soltamos allí y la exploradora pues va a abandonar el lugar así ya podremos coger la salchicha de la máquina no sé si os lo dije al principio esta zona se puede hacer muy rápidamente con el monje si la queréis bueno es un truquillo que podemos hacer justo al llegar con el monje como no nos podemos acercar porque la exploradora nos dispara pues con las habilidades telepáticas del monje podemos sacar la salchicha cogerla y venir directamente a hacer esto último saltándonos toda la zona digamos del zoo una vez le llegue el olor al bicho pues vamos poco a poco para que se suba encima del puente y lo rompa como decía con el monje pues no lo podemos saltar esto lo podemos utilizar para alguna de las partidas en las que queramos acabar cuanto antes bueno la siguiente zona sería una zona común la zona de la isla estaría justo después de la zona como veis del o digamos pasando aunque queda un poquito más a la izquierda la zona del del monje del monasterio aunque si no llevamos al monje pues digamos que esa zona va a estar no la vamos a a recorrer lógicamente y la puerta va a estar abierta bueno independientemente de los personajes que hayamos elegido tenemos que llegar a la isla y la vamos a completar muy fácilmente aquí hay varias cosas que podemos hacer a la vez así que yo me he decantado por hacerlo de una manera concreta podéis seguir mis indicaciones o hacerlo en un orden diferente pero lo que yo hago lo tenéis que hacer así que bueno estáis un poquillo atentos necesitamos coger esta tubería hay otra tubería arriba que vamos a aprovechar para cogerla con otro personaje yo lo que hago siempre es dejar uno de los personajes en la barca en la zona principal de la zona y los otros dos pues los llevo a la zona opuesta al final de la zona subimos arriba y tenemos como veis la tubería en cruz necesitamos estas tuberías para ir digamos reajustando el suministro de agua para poder llenar la parte de abajo de agua del mapa y poder mover la barca de una zona a otra para luego salir de la zona con la barca bueno vamos poco a poco como veis se reagrupan los jugadores y los hemos movido un poquillo al primero como lo he dejado en la barca pues si no se ha movido no se ha reagrupado en esta zona pero a los otros dos que los había movido un poco que estaban con las tuberías ya al llegar aquí con uno si se han se han juntado tenemos que ir como veis aquí tenemos que poner una de las tuberías da igual el orden como decía primero uno y después el otro no importa demasiado aquí pondríamos una tubería en cruz y vamos a coger otra tubería que tenemos aquí esta la vamos a poner hacia la parte izquierda y junto con la que tiene nuestro otro personaje que es una tubería recta pues ya vamos a establecer digamos el suministro vamos a tener todas las tuberías puestas una vez pongamos esta recta y ya al activar las válvulas pues se va se va a activar todo el agua que si nos falta alguna pues digamos no no podemos hacer que por ejemplo aquí suba el agua hasta arriba del todo puede que os suceda que el agua no ha subido del todo y cuando empujáis la barca pues no pase a la otra zona a la otra donde está el personaje donde está la válvula eso quiere decir que os falta alguna tubería por poner todavía y bueno por esto dejaba aquí uno de los personajes para mover la barca y además porque tenemos que activar por aquí una una bandera lo vamos a dejar aquí ya puesto que hay una una zona que para entrar tenemos que levantar una verja y se levanta con con la activación de tres banderas piratas una que está en la zona superior al principio como habéis visto otra que está más o menos a la misma altura pero al final y otra que está en la parte inferior que es donde están los barriles que tenemos que utilizar vale ahora lo os lo voy a mostrar ahí como veis la barca ha quedado en una zona que hay una compuerta y que está llena de agua tenemos que vaciar ese agua y es lo que vamos a hacer a continuación bajamos y para romper estas piedras que habéis encima necesitamos los barriles explosivos de esa zona para abrir esa esa verja tenemos que activar las tres banderas piratas la primera que acabáis de ver la segunda está aquí en esta zona y la tercera está justo donde están los barriles una vez la abrimos ya se queda abierta no hay problema y vamos a colocar los barriles tal y como os voy a mostrar para que las ondas expansivas pues digamos hagan que lleguen todas las explosiones y se puedan romper las piedras que necesitamos romper bueno vamos a colocar los barriles vamos a coger también el fémur este que vemos aquí ese hueso que lo vamos a necesitar un poquito más tarde y bueno ahora que lo estoy viendo creo que debería haber avanzado un pelín el vídeo porque se hace un poquito pesado esto de tener que ir empujando los barriles bueno uno lo vamos a dejar lógicamente debajo de las piedras para que la explosión pues pueda romper las piedras aunque tienen una onda expansiva muy grande pero bueno ahí está bien ya que este barril va a ir rodando y se va a quedar muy cerca calculéis un poquito la posición y si os sale mal y no llega la explosión a las piedras no os preocupéis que os vuelven a aparecer los barriles y los volvéis a intentar y ya está queda un pelín lejos el del medio pero bueno tiene una onda expansiva muy grande que permite como veis vaciar esa zona de agua y ahora simplemente volvemos a ella activamos la palanca para que se suba la compuerta y podamos seguir arrastrando el barco que nuestro objetivo es llevar el barco a la zona derecha la zona opuesta para salir de la isla ahora vamos a llegar casi a la zona del globo es otra zona que se necesita que el agua esté digamos el pool de este del agua de poner todas las tuberías que esté correcto porque si no pues no no nos va a funcionar bien vamos a activar la válvula para que como veis bueno fríe el fuego la lava que hay debajo y con el vapor pues suba la plataforma hacia arriba muy sencillo vale muy sencillo bueno la primera vez algunas de las cosas no son tan sencillas no son tan obvias que tienes que estar un rato pensando en qué tienes que hacer y qué no bueno ya he aprovechado para coger la caja de galletas que la vamos a necesitar un poquito más adelante y es casi lo último que vamos a hacer sacamos el barco cuidado que nos atropelle lo empujamos y se va a quedar ya en el final de la zona ya simplemente tenemos que hacer una cosilla que es vamos a ir un personaje con el hueso con el fémur y otro personaje con la caja de galletas al principio de la zona ahora lo veréis lo que tenemos que hacer digamos que el que tiene la caja de galletas va a ir a por el loro que está casi en la zona inicial en la parte inicial de la zona y luego con el loro vamos a ir a la zona donde están el perro y el abuelo otro personaje va a ir con el hueso el hueso va a hacer que el perro ladre y digamos que el loro pues va a recoger ese sonido ahora lo mostraré digamos que nuestra intención es llevarle el loro con el sonido del perro al viejo para que si se acuerde de que se ha olvidado al perro y se vaya porque ahora está en uno de los sitios del barco y no nos deja ir cuando lloves al loro cuidado de meteros por el agua o de hacer un salto muy grande o algo así porque se asusta y se va y tendríamos que volver a por él simplemente le damos al botón de acción en esta zona el loro se nos posa en el hombro y ya nos lo podemos llevar a la zona del perro lo dejamos ahí y con el personaje que tiene el hueso digamos le damos al botón de acción ahí cerca del perro el perro se pone a ladrar igual el loro no calla así que os voy a dar cuenta si lo habéis hecho bien ya simplemente nos colocamos vamos al final de la zona nos montamos en el barco y nos vamos vale con el loro tenemos que ir al lo que os decía no vayáis por el agua no caigáis de una zona muy alta porque si no el loro se va y tenemos que volver a hacer lo mismo vamos a la última zona se activa una pequeña cinemática y el abuelo se va a aparecer el loro también se nos va y ya es el momento de montarnos en el barco y seguir que ya sería la última zona del juego independientemente de los personajes que hayamos elegido la isla es siempre en la última zona o la penúltima porque tenemos que volver a la tienda de regalos y volver a hacer lo mismo es igual que al principio nos dice tenéis que ir a por souvenirs para dejarlos aquí en la tienda y tenemos que volver a entrar en la zona de empleados y volver a traer los tres souvenirs para luego afrontar el final que hay dos tipos de final con cada personaje hay logros asociados así que queda un poquillo con el tema ahora lo explicaré pero antes de esto tenemos que volver a la tienda de regalos coger tres souvenirs lo que sea anda igual solo hay tres así que uno con cada personaje es exactamente lo mismo que hicimos al principio y bueno ya no hay mucho peligro ni hay ningún pull que tengamos que hacer ni nada así simplemente avanzar un poco esta es la zona del pozo y abajo esta va la zona de las máquinas expendedoras aquí es donde estaba el bicho que entrillamos luego no os preocupéis que no hay que volver por aquí vamos a atorchar por la zona de las máquinas expendedoras aquí ya tenemos el primer souvenir lo que vamos a hacer cada vez que cojamos uno activamos al siguiente personaje y vamos a por otro así no tenemos que ir activando los personajes para ir moviéndolos todos a la vez ya que con el último que tenga el souvenir vamos a ir directamente a la tienda de regalos y allí se van a regrupar así no perdemos tiempo bueno es posible que aquí ahora necesitemos que uno de nuestros personajes active el botón en el suelo para que pueda pasar el último bueno en algunas ocasiones está abierto y no nos hace falta pero bueno en el caso de que tuviera la verja bajada pues uno se tendría que poner como he puesto yo y la científica y ya el último personaje el que le falte ya un souvenir cogería el último como os decía no hace falta que vayáis moviendo todos los personajes uno a uno para ir llegando con todos a la vez con que vaya uno luego se van a regrupar en la zona de la tienda de regalos de forma automática y acabaríamos el juego como os decía hay dos tipos de finales relacionados con cada personaje final bueno se puede decir y final malo ¿cómo los activamos? digamos que ahora nos va a dar nuestro bien más preciado cada personaje tiene uno concreto por ejemplo el paleto tiene el peluche que se yo la aventurera tiene como una especie de tesoro la científica una bolsa de dinero si salimos con ese objeto vamos a ver el final malo y si le devolvemos el objeto y nos vamos con las manos vacías pues vamos a ver el final bueno ¿cómo hacemos esto de devolverle el objeto? simplemente darle al rotundación y nos va a decir seguro que quieres devolverlo nos lo pregunta varias veces le damos al rotundación y le devolvemos el objeto ¿que salimos con el objeto? final malo ¿que salimos con las manos vacías? final bueno y como hay logros relacionados con tener todos los finales de todos los personajes pues tendremos que realizar mínimo pues dos veces el final con cada personaje ¿vale? bueno esto lo tendréis explicado de mejor forma en la guía o en los vídeos relacionados con esos logros yo os voy a enseñar a modo de ejemplo con los personajes que yo que yo he elegido o bueno que tengo en pantalla pero da igual esto sería para todos los personajes como os decía el final realmente son solo dos dos viñetas que vamos a ver dos pinturas y como veis pues si salimos sin nuestro objeto preciado el objeto preciado del personaje pues el final tiene una orientación un poco positiva se puede decir si salimos con el objeto preciado del personaje pues digamos que las dos viñetas finales pues tienen una orientación un poco más negativa por eso llamamos final malo final bueno pero bueno siempre depende ¿no? de la perspectiva de cada uno y como os decía yo os voy a enseñar a modo de ejemplo en este caso pues devolviendo el objeto preciado y saliendo de esta forma repito obtenemos el final bueno si salimos con el objeto que nos da primeramente el dependiente ¿vale? cuando le llevamos el souvenir que nos da nuestro objeto preciado pues sería el final malo bueno en mi caso ya solo nos queda la científica simplemente para que veáis como funciona una partida normal a modo de información os diré que si obtenemos el final malo no se ve realmente si los personajes salen o no de la cueva simplemente si apaga la imagen según vamos subiendo las escaleras y si obtenemos el final bueno es decir devolvemos los objetos preciados y salimos con las manos vacías pues si se ve como salen de la cueva y se quedan fuera como al principio de los juegos cuando elegimos a los personajes que eso no tiene ninguna incidencia más allá de lo que os estoy contando y como tenemos que hacer como os decía los dos finales con cada personaje en varias partidas para obtener todos los logros como os cuento en la guía y en los logros relacionados que tendréis en el canal pues simplemente le echáis un vistazo y ya está bueno después de esto se acabarían las zonas comunes y os empezaré a enseñar las zonas específicas que como se van alternando en función de los personajes que elijamos pues digamos que no hay un orden específico para ponerlas yo las he puesto más o menos según me ha parecido hay algunas que suelen estar al principio otras que están más por el medio y otras que suelen estar más como al final por ejemplo la del caballero elijamos los que elijamos pues suele estar siempre la primera y la del monje suele estar siempre la última aunque elijamos los personajes que elijamos pero bueno da un poco igual si os falla alguna zona o os quedáis atrascados en alguna zona os miráis la descripción allí tendréis el momento exacto y podéis ir a ver cómo podéis seguir avanzando zona del caballero muy fácil primero vamos a hablar con el rey como estáis viendo las zonas específicas de cada persona están preparadas para que tengamos que utilizar sus habilidades especiales seguimos avanzando en primer lugar tenemos que ir a hablar con la hija con la princesa hay cosas que las tenemos que hacer si así aunque vosotros penséis bueno a lo mejor si me voy ya directamente a seguir avanzando no hace falta que vaya a hablar con la princesa pero en la mayoría de los casos tenemos que hacer las cosas paso a paso porque si no el siguiente paso pues no se activa aquí aprovechamos para tirarnos ya que la habilidad del caballero es poder caer y no morir bueno vamos a ir paso a paso primero vamos a ir a por la llave de la verja que abre la zona del dragón tenemos que hacerlo de una zona especial lo vuelvo a repetir con el monje se puede hacer super fácil saltándonos casi todos los pasos pero yo lo voy a hacer de la forma oficial porque con el monje simplemente nos ponemos a través de la verja y a través de la verja con sus poderes coge la llave y ya está y no tenemos que hacer todo esto pero bueno simplemente os lo digo en modo de información por si lleváis al monje y queréis saltar todo esto si no pues tenéis que hacerlo de la forma oficial tal y como yo os voy a mostrar vamos a utilizar el ascensor para que el guardia que está con la balleta pues se centra en el en el caballero como habéis he activado su habilidad que es la invulnerabilidad vamos a esperar a que llegue al tercer piso y ahí soltamos la palanca para que se quede ahí como veis me anticipo un pelín pero bueno sigue funcionando ahora ya el guardia se queda ahí ensimismado disparando al al caballero no lo puede dañar porque tiene la la habilidad de ser invulnerable y ahora podemos coger la llave fácilmente ya podemos irnos a la zona del dragón para coger la moneda de Oth como lo estoy haciendo tan rápido pues bueno no os he explicado un poco a lo mejor no sabéis para que sirve la moneda de oro pues es una especie de cerradura que hay en la puerta de la princesa y para entrar la necesitamos necesitamos meter una llave de oro una moneda de oro perdón y se abre la puerta yo voy directamente como ya sé lo que hay que hacer ahora tenemos que dejar a ese personaje ahí quieto porque si no lo mata el dragón volvemos al al caballero y vamos a ir por la zona contraria a donde hemos dejado en este caso al paleto vamos a distraer al dragón al igual que lo hemos hecho con este personaje con el guardia pues vamos a hacer algo parecido con el dragón porque si por ejemplo con el paleto intentamos coger la moneda pues el dragón nos mataría no nos deja coger tranquilamente la moneda por eso activamos su habilidad por la parte delantera y ya con el personaje que que hayamos ido por este lado podemos coger la moneda vuelvo a repetir si vamos con el monje no hace falta moverse hacia la moneda puesto que con sus poderes telepáticos con su habilidad puede coger la moneda no nos haría falta bajar al caballero pero bueno como os he dicho yo voy enseñando la forma oficial aquí hay que hacer dos cosas así que o bien vamos con dos personajes o hacemos las dos cosas con uno de los personajes os explico el caballero por ejemplo llega a la zona de la princesa y va a coger el amuleto pero también necesitamos coger de esa misma zona como habéis visto dinamita para poder volar la parte de abajo de la espada y poder cogerla porque si no pues está muy dura y no se puede coger da un poco igual si lo hacéis todo con el mismo personaje o si utilizáis dos personajes prácticamente lo mismo si utilizamos dos personajes podemos digamos aprovecharnos de la zona y no tener que volver hacia atrás por ejemplo a lo mejor aquí ahorramos un pelín de tiempo pero como veis es un tiempo bastante no sé queda un poco igual ya tenemos la dinamita en la parte inferior donde está el rey donde está la espada y necesitamos llevarle al rey el amuleto que vamos a conseguir ahora cuando vayamos a la zona de los aposentos de la princesa para entrar en los aposentos necesitábamos la moneda de oro que custodiaba el dragón y yo he probado aquí entrar con cualquier personaje que no sea el caballero y podéis entrar sin problema no hay ningún problema no tiene que ser el caballero el que entre tomamos el amuleto y ahora nos tiramos por la izquierda que a lo mejor nos caemos y queremos volver por la derecha pero por la izquierda como veis es súper rápido yo en mi primera partida volví a bajar por la zona de la derecha y se tarda bastante más bueno ya simplemente vamos a ir a la zona del rey nos va a decir que podemos sacar la espada pero para poder sacarla pues vamos a tener que hacer esto que estáis viendo si no no se puede sacar va a decir que no que no puede que no escapa ahora sí bueno una pequeña cinemática habla un poco y ya podemos sacar la espada a modo de información os digo que si queréis el logro relacionado con esta zona si ya más si no recuerdo mal comino la real lo tenéis en el canal vale pero es tan simple como en este momento volver a los aposentos de la princesa vais a ver que además de la princesa también se ha comido al rey y os va a saltar el logro al llegar bueno avanzamos hasta la zona de la feria que también suele estar de las primeras y también es una zona muy sencilla hay que hacer varias cosas pero bueno nada complicado lo podéis hacer en el orden que os traqueráis yo como tenía que elegir un orden pues lo hago más o menos en el que me ha parecido intentando economizar un poquito el tiempo pero bueno tampoco pasa nada si lo hacéis en otro orden no vamos a tardar mucho más aquí básicamente lo que tenemos que hacer es ir consiguiendo un ticket para los premios como veis necesitamos cinco tickets de momento y para eso tenemos que participar en las atracciones de la feria de todas tienen pues algún truquillo la primera simplemente subirnos y que otro de los personajes active el botón para el chapuzón sorpresa y ya habríamos obtenido el primer ticket vale por abajo como veis podemos pulsar hacia abajo pero eso ya es al final cuando tengamos la llave inglesa de momento volvemos tras nuestros pasos comemos el ticket y ya lo ponemos básicamente como veis lo que tenemos que hacer es sacar el peluche para entregárselo a la chica de la cual está enamorado el palet vamos a ver diferentes atracciones yo las voy a hacer en un orden concreto para digamos ahorrar el máximo tiempo posible hacerlo un poquito fluido y como digo puede tardar lo menos posible en primer lugar vamos a ir a por la la caja de fusibles que está por encima de la noria y vamos a necesitar a otro personaje antes de cogerla puesto que está como en mal estado y si la cogemos pues vamos a morir nos va a electrocutar así que cuando ya estemos en la zona vamos a activar a otro personaje para ir a por la llave inglesa y para desactivar digamos la electricidad tal y como vais a ver se desactiva momentáneamente dura un segundo y nos da tiempo para poder coger la caja de fusibles la caja de fusibles la necesitamos en diferentes partes de la feria para activar algunas cosillas que son obligatorias ahí como veis a la derecha teníamos una cajetilla donde la vamos a poder poner para coger la maza grande y también la tenemos que poner donde la atracción de chavetard la adivino para que nos adivine el color de otra de las atracciones que tenemos que adivinar el color de la ruleta bueno vamos paso a paso tenemos que volver a desactivar momentáneamente la electricidad para poder poner aquí la caja de fusibles y poder coger la maza la maza la tenemos que llevar a la atracción de abajo podemos ir ya directamente si la dejáis por ahí para seguir haciendo cosas por ahí luego la tenéis que coger así que da un poco igual hacerlo antes o después ya con la maza grande llegamos sin problema cogemos el el tique y ya lo metemos en la maza ya nos faltan dos y vamos a seguir tenemos que volver a coger la caja de fusibles nos hace falta para la la atracción de ese avetar que como digo es un adivino que además de predecir el futuro que tiene relación con un logro que tendréis en el canal pues nos va a decir el color de la ruleta que es otra de las atracciones a las que tenemos que ir vale ahora lo lo veréis os digo en la guía o en los propios vídeos del canal tenéis todos los logros hay uno relacionado con el sabetar en el que tenemos que que realizar tres partidas con el paleto y con los otros seis personajes en partidas individuales es decir de a dos paleto y dos de ellos en la siguiente partida paleto y otros dos de ellos y la tercera paleto y los dos que nos queden vale pero os lo explicaré todo en el logro relacionado como os decía la bola se queda en un color concreto el sabetar tenemos que seleccionarlo aquí en esta atracción y luego tirar la palanca para que nos dé otro ticket vamos a dejar ahí momentáneamente la llave inglesa pero luego pues tenemos que que venir a por ella bueno vamos poco a poco vamos a soltar el ticket en la máquina y ya solo nos quedaría uno que sería el relacionado con la atracción el feriante que nos adivina el peso vamos a engañarlo un poquillo vamos a ir a la atracción de este personaje que desaparece que hace desaparecer la magdalena pues vamos a poner la pesa la va a hacer desaparecer y esto dura unos segundillos el tiempo necesario para que cojamos la pesa y podamos ir rápidamente a la atracción del del feriante que nos adivina el peso se va a confundir y bueno nos va a dar el ticket lo hacemos rápido para que la pesa no vuelva a aparecer porque cuando pasan unos segundillos ya se acaba la magia del feriante que la ha hecho desaparecer y ya vuelve a aparecer ya tendríamos todos los tickets ya podemos sacar el peluche ahora vemos una pequeña dinemática se puede decir un pequeño diálogo y lo que tenemos que hacer es tenemos que coger el encendedor para eso tenemos un ticket ahí pero tenemos que desactivar digamos apretar la tubería para que nos suelte agua porque si no cada vez que queremos encender el pasto del final pues los bomberos la la apagan así que vamos a por la llave inglesa que nos la dejamos en la zona de la ruleta vale si no es vuestro caso y la tenéis por ahí pues quedaos un poco con la zona en la que la habéis dejado puesto que la necesitamos al final vamos a la zona del chapuzón y esta vez vamos a bucear hacia abajo para llegar a la zona de la válvula la tenemos que apretar realmente lo que estamos haciendo es cerrar el agua para que los bomberos no puedan apagar el fuego puesto que vamos a quemar la feria está un poco resentido nuestro amigo ya que el forzudo está ligando con 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 la chica que le gusta quemamos el eleno como veis no tenemos que volver con el personaje de la llave inglesa se reerrupan y ahora lo que tenemos que hacer es irnos hacia la parte opuesta y volver ¿por qué? pues no lo sé pero si nos quedamos en la zona de la puerta no se va es decir no podemos seguir avanzando tenemos que irnos para atrás para que digamos se reactive y ya podamos seguir avanzando porque como os decía yo probé a quedarme ahí la primera vez como 3 o 4 minutos y nada no había manera así que volvemos para atrás para adelante y ya podemos seguir avanzando la siguiente zona es la zona de la pirámide que suele estar casi siempre después de la zona común de la mina y como es lógico pues debemos llevarla a la aventurera para poder llegar a esta zona para poder recorrerla es súper fácil vamos a ir tirando de su habilidad que es un gancho que tiene un látigo que se adhiere a unos ganchos que hay en las paredes y bueno es un poquito sencilla me podría decir la zona muy sencilla la última zona tenemos que ser un poquito rápido pero vamos paso a paso aquí hablamos con un explorador que parece que es un compañero o algo así o un rival aquí se va a reagrupar todo el equipo y bueno como os decía lo vamos a hacer todo de forma fluida primero tenemos que ir a por la llave que está casi en la zona final ahora aquí es por donde vamos a tener que irnos al final pero bueno tenemos que hacer un montón de cosas a veces a veces veis algunos saltos raros que no me respondía bien intento saltar hacia arriba para subir más rápido y ahora bueno vamos a llegar a esta zona ponemos la llave y ahora básicamente lo que tenemos que hacer casi todo el rato se va a abrir como veis aquí una zona en la que vamos a tener que llevar a los otros dos personajes y con el personaje que dejemos fuera en este caso bueno he dejado yo la aventurera que tiene que ser la aventurera porque es la que tiene la habilidad de poder con el látigo engancharse a los ganchos y bueno vamos a ver una serie de como veis de dibujos en la pared que nos van a ir facilitando el seguir avanzando por ejemplo para que se abra la puerta y tenemos dos dibujitos pues los dos personajes que tenemos ya aquí que están como encerrados de momento pues los activamos los ponemos encima de los de los de los dibujos en este caso yo a este le llamo perro por ejemplo pues le ponemos encima del perro en este caso necesitamos hay veces que tienen que estar dos vale para que se active sale el gancho como veis y podemos seguir avanzando cuando solo veis un dibujo pues ponéis los dos personajes encima del mismo dibujo ahora es como un flamingo parece que hace que tarden menos los pinchos y ahora cuidado no caigáis es como una serpiente pues como suele un dibujo los dos personajes encima del mismo dibujo activo ahí como veis una zona que podemos pisar y aquí lo mismo ahora es el león como solo y uno pues ponemos los dos personajes encima del león por si veis que ponéis uno y no sale la plataforma pues este tiene que ser dos y seguimos avanzando bueno ahora tenemos como un flamingo y un perro pues uno en el perro y otro en el flamengo seguimos avanzando volvemos ahora es un flamingo y una serpiente como veis la aventurera la tengo encima también de de esa piedra que hay como unos dibujos con unos pinchos ahora bueno no os preocupéis que esto siempre sale en los pinchos pero va no pasa nada empujamos el el sarcófago y va a caer en la zona de abajo lo seguimos empujando y ahora ahí que veis un dibujo del sarcófago bueno no he dicho como era el a modo de información el logro relacionado con esta zona tenéis que iros a la derecha aquí hay como un cartel con tres tres egipcios así haciendo el símbolo de las manos pues ponéis a los tres personajes delante del póster delante de la imagen de la pintura y los tres personajes van a hacer ese dibujo y os va a saltar el logro es súper sencillo y aquí tenemos que hacer rápidamente lo que estáis viendo para que se vayan abriendo las plataformas y las puertas y podamos bajar el sarcófago hasta la zona de abajo vale hay que ser fluido hay que ser rápido porque si no no nos da tiempo a llegar y si le dais a la parte de abajo del sarcófago a la plataforma con la cabeza al saltar vais a morir así que con un poquillo de entrenamiento lo vais a poder sacar sin problema yo en dos o tres veces ya lo te quedas con el kit de la cuestión ganas un poquito de velocidad y lo sacas sin problema ahora tenemos que empujar el sarcófago para bueno ahí lo veis para poder pasar otra vez de los pinchos parecía que eran buenos amigos se cae el sarcófago y ya es la zona final que tenemos que hacer lo mismo como veis los dibujos en la pared tenemos que ir activando las combinaciones que veis ahora aunque no las veáis yo me quedo con ellas las vais viendo y las hacéis de la misma forma así se van activando unas lucecitas y cuando hemos activado ya las tres pues ya podemos avanzar las combinaciones las tenéis en la pared así que bueno simplemente quedaros con ellas y ya está mientras estéis pisando la piedra relacionada con el dibujo asociado ya las tenemos las tres ya simplemente vamos a tirar la piedra que hay arriba y ya la ponemos encima del botón y podríamos salir de ahí si tenéis alguna duda o alguna zona o lo que sea le dais un poquillo para atrás pero bueno es bastante simple lo digo porque a lo mejor hay algo que no era tan simple a la vista me ha parecido que sí y no lo he explicado lo he explicado así muy rápidamente pues me lo dejáis en los comentarios y yo yo os ayudo en lo que pueda ya habríamos terminado esta zona y llegaríamos a la zona de los gemelos que es la mansión aquí hay problemas con esta zona digamos que se buguea mucho el juego así que hay que tener un poquito de cuidado por lo menos con el caballero y la zona que estáis viendo aquí en esa esquina el muñeco se me quedaba bugueado se quedaba como enganchado como si hubiera yo un agujero y vamos me traía loco esa zona tenía que volver a salir del juego volver a empezar y bueno hasta que alguna de las veces ya me funcionó básicamente lo que he hecho es dejar un hueso ahí porque lo vamos a necesitar luego esta es bueno una partida en la que iba haciendo otras cosas para otros logros pero necesitamos ahora los tres personajes arriba para activar las tres palancas y poder entrar en la zona de la mansión en la zona específica de los gemelos como veis en esta partida iba con la postal hay un logro asociado en llevar bueno que se basa en llevar la postal durante toda la partida y también llevaba la salchicha porque la zona del top con la salchicha pues la podemos pasar rápidamente bueno eran truquillos que estamos utilizando en esa partida para pasar lo más rápido posible como la hice muy fluida pues digo la meto ya en este vídeo para explicarla bueno llegamos con los con los gemelos tenemos que bajar a la parte inferior hay dos cosas que necesitamos coger y subir a la parte de arriba a la parte del desván una es un martillo que tenemos aquí donde está cocinando la madre y otra es un paraguas que vemos casi en la zona final donde está el padre que es la zona de la puerta la vais a ver ahora a la derecha ahí lo veis tenemos que llevar las dos cosas así que da igual que llevéis una primero y otra segundo da igual que llevéis una y la dejéis un poquito cerca para luego no tener que bajar bueno no importa demasiado con el paraguas vamos a bajar la escalera del desván y luego en el propio desván necesitamos apuntalar una madera porque si no no podemos bajar una caja que hay en el desván así que una vez que abramos la puerta soltamos el paraguas y nos vamos a por el martín lo dejamos en la zona de la puerta todo el padre por aquí es por donde tenemos que salir al final y si no pues lo tenéis en la caja de herramientas donde está la madre cocinando volvemos a la parte superior y ya podemos apuntalar ahí como veis una tabla que está suelta y nos impide que podamos bajar la caja esta caja la necesitamos vamos a coger la caja de fusibles y vamos a empujar la caja la caja la tenemos que llevar a la zona de la madre donde está cocinando ahí hay en esa zona un montacarga en la que vamos a tener que meter la caja la caja de fusibles la vamos a dejar ahora en la habitación la vamos a ver a continuación para activar la electricidad y que el montacarga funcione ahí como veis a la izquierda ahí tenéis que dejar la caja de fusibles y seguimos bajando la caja puesto que ahí tiene que llegar la caja para que nos permita salir a la parte de fuera de la casa bueno hacer algunas cosillas que vais a ver a continuación la caja la empujamos por detrás no pongáis delante cuando se ponga a rebalar por las escaleras porque si no puede que nos mate y bueno va a llegar un momento en el que ya no podemos empujar más así que os vais a dar cuenta que esa es la zona última a la que tiene que llegar la caja que es esta voy ya hacia la derecha no podemos ir así que vamos a empujar hacia la izquierda la vamos a dejar aquí de momento activamos la habilidad como veis para que se quede el montacargas activo y podamos subir ¿para qué? para poder llegar a la habitación de los padres de los gemelos coger la vacinilla la palangana de toda la vida y ya desde dentro si podemos abrir la habitación esta palangana nos hace falta a continuación para poder enfriar la chimenea que es por la que tenemos que bajar vamos a rellenar con agua del lavabo que está en esta zona como veis la zona que está justo en por encima donde está la madre cocinando y ahora sí metemos la caja en el montacargas ya que necesitamos la caja para llegar hasta las chimene vamos a esperar que suba la tercera planta y nosotros nos vamos a ir por la escalera acordaros de llevar la cazorilla esta llena de agua puesto que la vamos a necesitar vamos a trepar por la parte exterior por la fachada y vamos a llegar hasta la zona de la chimenea la vamos a apagar para esto necesitamos la caja vale aquí es que le estaba dando el botón justo delante de la caja de fusibles por eso ha soltado la la palangana esta de agua y ha cogido la caja de fusibles no es que haya que hacer algo con la caja de fusibles bueno ponemos la caja en el borde y ya podemos trepar cuidado de no caerse y ahora vamos a ir a la zona derecha donde vamos a poder tirar el agua y poder bajar a la zona donde se encuentra la llave teníamos que apagar la chimenea para no para no quemarnos y poder bajar sin problema bueno llegamos a la zona de la llave y ya tendríamos acceso pues a todas estas zonas que están que estaban cerradas por una puerta si queréis bueno información sobre el logro relacionado con esta zona en la parte de abajo veis como una librería que hay dos una a la izquierda y otra a la derecha pues en la parte de la derecha ya con la llave podríamos entrar en esa zona pues digamos que movíamos un poco las estanterías se caían y así conseguíamos el logro vale lo tendréis en el canal pero bueno aquí os lo digo a modo de información vamos a ir al sótano aquí en el sótano tenemos diferentes cosas en primer lugar vamos a coger la comida para el perro vamos a dejar la llave ahí luego la cogeremos la necesitamos para salir de esta zona vamos a echarle la comida al perro para que se desplace hacia la puerta ahora podemos tenemos que hacer varias cosas en orden puede ser unas antes y otras después pero bueno con que sepáis más o menos lo que tenemos que hacer ya vosotros lo hacéis en el orden que queráis nos vamos a la zona del sótano tenemos que coger el veneno pero no podemos pasar porque como veis hay una tubería ahí que está echando gas así que con otro de los personajes tenemos que ir a cerrar la tubería lo que tenéis que hacer es coger un hueso en la zona de un poquito más arriba y ya veréis con el hueso yo antes lo dejé aquí en la zona de abajo como habéis visto pero si vosotros no lo hicisteis pues lo cogéis que en la parte de arriba hay una zona llena de huesos que no se acaban los podéis coger sin problema venimos con el hueso apagamos la válvula ya pueden coger los gemelos el veneno y lo que vamos a hacer nos ponemos delante del perro vamos a cambiar a los gemelos para que cojan el matarratas el veneno nos vamos a parar cerca de donde está la madre cocinando vamos a volver a activar al personaje que tiene el hueso al lado del perro para que el perro se ponga a ladrar y la madre se dé la vuelta y en ese momento ya sí podemos con los gemelos tirar como veis envenenar la sopa y básicamente lo de la salchicha es porque quería en esa partida avanzar más rápido en otras zonas así que no la va en mucho caso ya simplemente nos dice la madre que vayamos a lavarnos las manos y al bajar pues ya vemos la escena de esta zona escena final ya podemos coger la llave que la dejamos en el sótano y salir por la puerta en la que estaba el paraguas en la que estaba el padre al principio y ya habríamos acabado la zona de la mansión como veis hay que seguir en unos pequeños pasos pero es bastante sencillo y acto seguido bueno os voy a enseñar la zona del museo la zona específica de la viajera del tiempo está cerca siempre más o menos de la zona de la mansión por ahí más o menos por la mitad diría yo vamos a llegar a esta zona y aquí tenemos que hacer varias cosas en un orden concreto puesto que tenemos tres digamos tres unidades temporales no sé si se les llama unidades temporales pero tenemos pasado presente y futuro lo que hagamos en el pasado va a afectar al presente lo que hagamos en el presente va a afectar al futuro en primer lugar vamos a ir a por la caja de fusibles además vamos a poner esa piedra ahí como veis en el agua en el agua que está cayendo para que afecte a las estalastitas estas que se han creado pero ahora estamos en el presente así que esto afectaría digamos al futuro ahora lo que tenemos que hacer es poner la caja de fusibles para poder viajar entre los diferentes tiempos entre el pasado presente y el futuro ya podemos viajar tanto al futuro como al pasado y lo vamos a ir haciendo en orden este es el futuro vamos a hablar con con este personaje personaje quitamos el botón de la puerta y bueno vamos a bajar a la zona inferior que hay una especie de atracción no sería una atracción porque esto no es una feria es un museo así que digamos que me está expuesto un dinosaurio o una especie de no sabría cómo definirlo que nos echa olor a dinosaurio real una atracción lo que sea y bueno tenemos que ir a activarla nos va a impregnar con olor a dinosaurio y esto lo necesitamos ahora en el pasado puesto que vamos a hacer diferentes cosas con con un dinosaurio que hay en la zona vamos a volver a hacer lo mismo que hacíamos al principio de la zona en el presente vamos a mover una piedra para que no se formen los fósiles en la parte de abajo y digamos que en el presente entonces desaparecerían las barreras que tenían nuestros compañeros que no podían pasar si antes de poner esta piedra cambiamos a nuestros compañeros tenían como una especie de fósiles ahí como unas barreras que les impedían pasar a la zona pues como hemos modificado el pasado se supone que ya en el presente pues no tienen esas barreras ya podemos mover a los personajes vamos a necesitar llamar a otro puesto que tenemos que hacer algo con dos personajes a la vez en el pasado vamos a tener que mover una piedra el mismo personaje que veíamos en el museo del futuro que estaba hablando con la viajera pues está aquí en el pasado como veis quiere construir una rueda vamos a mover la piedra que tiene ahí con forma de bueno parece más un cuadrado que una rueda y con la viajera del tiempo vamos a ir a esa zona pero un poquito más abajo que va a haber un dinosaurio lo vamos a traer con el olor y la científica en este caso la que lleve la piedra le va a tirar la piedra en la cabeza para matarlo yo es que lo intenté varias veces por eso a veces la piedra te sale cuadrada otra vez es triangular pero bueno no le hagáis mucho caso a eso atraéis al dinosaurio no puede pasar de ahí y ya con la piedra lo matáis esto es necesario porque luego en el futuro vamos a tener que recoger petróleo ya sabéis que de los fósiles al final se recoge petróleo bueno ya hemos terminado en el pasado y ahora tenemos que mover digamos los tres personajes a la zona lo más derecha lo más a la derecha posible que vais a ver como una especie de socavón que en algunas fases de estas hay como un poco de como de agua que hay una piedra dependiendo uno tiene que estar en el pasado en esa zona otro tiene que estar en el presente en esa zona y otro tiene que estar en el futuro en esa zona así que vamos moviendo a los personajes para llevarlos a los tres a esa misma zona pero como decía uno en el pasado otro en el presente y otro en el futuro ya que lo que hagamos en el pasado afecta al presente lo que hagamos en el presente afecta en el futuro va a ser como una especie de concatenación de eventos podría decir aquí como veis no hay nada pero en cuanto movamos las cosas como vais a ver hacerlo tal y como veis en el vídeo y os va a salir rápidamente tenemos que mover la piedra en el pasado también en el presente para que el futuro cambie y poder coger de ahí un cubo que vamos a necesitar ¿vale? movemos la piedra pero en este caso primero en el pasado ¿vale? lo vamos a hacer en orden y antes de que soltemos la piedra rápidamente cambiamos y va a aparecer un pozo que vamos a activar rápidamente cambiamos al futuro y como veis tenemos un cubo muy fácil ¿vale? como habéis visto simplemente pasado movemos la piedra rápidamente antes de que la piedra se vuelva a colocar cambiamos al presente activamos el pozo y en el futuro tendremos el cubo vamos a la zona donde estaba la expuesta la atracción del del dinosaurio que desprendía como un olor vamos a ver un poco de petróleo que vamos a recoger todavía sigo pensando en cómo llamar cuando está expuesto algo una obra o algo así en un museo como se le llama no me viene a la cabeza porque atracción no atracción es una feria cuando algo está expuesto en una exposición bueno tenemos que llegar aquí echamos el el petróleo y activamos la máquina del ascensor vamos a subir y vamos a conseguir la rueda esta rueda la tenemos que llevar al pasado a la zona en la que digamos el personaje este que está por aquí que también está en el pasado que estaba construyendo una rueda de piedra pues la vea le vamos a hacer lo mismo que le hicimos al dinosaurio vale y si bueno a modo de información os diré que el logro asociado a esta zona es que vayáis con los tres personajes aquí al futuro a la exposición del dinosaurio que desprende un olor y que imprecree a los tres a la vez a los tres personajes a la vez así vamos a conseguir el logro asociado a a bueno esta zona específica relacionada con la vejera del tiempo aunque lo tendréis mejor explicado en el canal bueno como decía vamos moviendo la rueda una vez la tiremos ya va a rodar sola una vez que coja un poco de carrerilla pensaba yo que aquí ya iba a rodar sola pero no hay que empujarla un poquito más y ahora ya sí y ahora está la zona del del dinosaurio y le tenemos que hacer lo mismo que le hicimos al dinosaurio vamos a por una de las piedras que estaba construyendo que estaba intentando formar una rueda con ella y se la vamos a tirar encima que vamos a conseguir con esto que en el futuro no esté porque necesitamos coger una de las llaves que está expuesta en el futuro pero si la cogíamos pues nos activaba un rayo y nos mataba ahora ya no va a estar porque se supone que si muere en el pasado pues ya en el futuro no va a estar así que la podemos coger sin peligro ahora viajamos hasta el futuro cogemos la llave y ya podemos salir de la zona bueno esto parece sencillo pero hay que darle muchas vueltas al principio para averiguar todo lo que tienes que hacer yo esta es la zona en la que más tiempo pasé pensando porque no tenía ni idea no era tan evidente los puzzles todo lo que tenías que ir haciendo y me tiré bastante tiempo hasta que fui hilando poco a poco cada cosa así que bueno no os preocupéis porque estos puzzles son no son muy intuitivos la verdad la mayoría no algunos son muy sencillos pero otros no son tan sencillos pero bueno para eso estoy yo aquí para ayudaros y ya está viajamos al presente y ya podemos seguir avanzando no tiréis la llave esto que lo vamos a necesitar un poquito más adelante y ahora sí bueno ahora entraríamos seguramente en la zona del zoo aunque yo os voy a enseñar ya la siguiente zona específica os vuelvo a repetir tenéis toda la zona en la descripción por si os falta solo una zona concreta o os habéis quedado atascado en yo que sé en la zona del monje en la zona de la aventurera y solo queréis saber cómo se pasa en una zona concreta pues en la descripción lo tenéis para ir rápidamente a la zona que queráis bueno la siguiente sería el laboratorio la zona de la científica también muy sencilla vamos a avanzar con la científica ya que su habilidad es manipular terminales vamos a ir avanzando vamos a llegar a una máquina de refresco que también se puede manipular así fuera un terminal realmente pues esconde como un ascensor está oculto y ahora sí vamos a llegar como una especie de laboratorio de investigación en el que tenemos que activar una serie de misiles tenemos que hacer algunas cosillas y las tenemos que hacer enormes y os lo voy a explicar todo para que lo hagáis rápidamente y no perdáis tiempo así que os aconsejo que sigáis mis indicaciones primero pasamos el agua para coger la caja de posible y lo vamos a colocar en el ascensor así ya podremos llegar a la zona principal de la zona se puede decir no os preocupéis que vayamos solos luego se reagrupan solos arriba aquí es donde hay que poner las llaves se supone que esa sería la zona de mando principal activamos este terminal con la científica y para que se abra esa verja tenemos que salir de esta zona pasaba algo parecido como en la feria que tenemos que irnos para volver si nos quedamos ahí quietos es como que no avanza el juego y no se abre la puerta así que yo lo que hice bajé en el ascensor voy a subir y ya si avanza como la historia se podría decir aunque no hay mucha historia pero ya se nos abre la puerta y podemos seguir avanzando cuidado con el rayo activamos el terminal y ahora el rayo va a matar a uno de los científicos nos va a dar una llave necesitamos tres llaves la primera bueno como veis muy fácil ahora lo que vamos a hacer con la científica vamos a bajar porque las cosas que hay que hacer las vamos a hacer todas con la científica pero a los otros dos personajes los vamos a colocar en posiciones concretas puesto que en un momento determinado tenemos que acceder a esas zonas así que ya los dejamos puestos los dejamos en posición y ganamos tiempo uno lo vamos a dejar aquí en el en el interruptor del aire y el otro que ya vemos lo vamos a dejar en un panel al que necesitamos acceder para bueno para una contraseña que tenemos que que poner más tarde ¿vale? luego veremos porque esto se genera de forma aleatoria luego abajo en la cafetería vemos cuál es el plato accedemos a a otro panel que nos dice qué día se come cada cosa para saber el día y luego accedemos a ese panel para saber en qué día se puso qué contraseña ¿vale? no os preocupéis es un poco lioso pero lo vamos a hacer todo en orden así que sin problema aquí el logro asociado a esta zona como veis es coger el cartel y ponerlo en un borde en una esquina despacito porque si no nosotros resbalamos y resbalar y caer a la parte de abajo así se consigue el logro asociado a esta zona muy fácil bueno en la cafetería os quedamos como veis filete con patatas nos quedamos con el plato del día y cogemos los plátanos ya que vamos sumando diferentes cosas que tenemos que ir haciendo ahora yo los dejo por aquí para luego no tener que ir hasta abajo del todo y como habíamos visto el plato del día era filete con patatas en esta zona como veis el viernes filete con patatas es el viernes el día que necesitamos saber la contraseña vamos a la consola de seguridad viernes 6686 pues ya sabemos la clave que vamos a tener que utilizar ahora en la zona de abajo para coger un objeto que necesitaba era 6686 vale es muy fácil plato del día os vais a la zona así como de recreo que os dice que día se come ese plato esto es aleatorio así que no os fijéis en la contraseña que yo uso depende del día lo que os ponga ahí pues me dais en la consola de seguridad el código asociado a esa comida y ese día y podéis abrir esta zona cogemos el gasomífero y vamos a ir a una zona concreta lo vamos a dejar cerca del conducto vamos a activar el interruptor del aire con otro de nuestros personajes y al tirarlo se va a ir por los conductos y va digamos a a dormir al militar que había ahí con la pistola además nos va a soltar una de las llaves ya teníamos una puesta una que tenemos ahí pues ya solo nos hace falta una más bueno vamos a ir con con otro personaje a por la llave para ir avanzando cosas la cogemos y ya podemos ir a ponerla vale estas cosas bueno vosotros las hacéis en el orden que queráis ya tenéis la llave para ir a por ella cuando queráis ya tenemos dos faltaría la última para eso vamos a necesitar el cartel de suelo mojado como os decía está asociado a otro de los de los logros uno relacionado con con esta zona si vais demasiado rápido no vais a poder cogerlo porque al pasar por esa zona os vais a resbalar vale como os decía el logro pues lo ponéis en un borde en donde estaba este mismo cartel pero lo ponéis en el borde así al resbalar caéis a la parte de abajo y os saltaría el logro bueno vamos a ir avanzando hacemos las cosas paso a paso no os preocupéis los plátanos los necesitamos un poquito más adelante para llevar el mono a la cápsula así que yo iba avanzando cosas pero con el cartel de suelo mojado lo tenemos que dejar en esta zona para que cuando el científico venga anular el terminal que tenemos que nosotros que manipular ahora se resbale y nos suelte la llave si dejáis el cartel muy lejos pues no se va a resbalar ahí como veis ya tenemos la llave lo único que nos hace falta es poner al al mono en la zona vamos a una cápsula que tiene que despegar en este caso bueno voy a utilizar otro personaje para ir a por la llave y con la científica pues aprovecho ya para hacer la la parte que queda del mono en cuanto se mete en la cápsula ya podemos subir los tres personajes y activar las tres llaves y ya habríamos acabado esta zona aquí lo que vamos a hacer en cuanto nos acerquemos el mono sale con los plátanos le damos un poco de plátano y luego nos vamos alejando para que él nos siga vale no os alejéis demasiado rápido porque a lo mejor se queda enganchado en alguna de las zonas a mi alguna vez me ha costado sacarlo de alguna zona porque iba por delante para atrás y no me seguía si vais poco a poco sin alejaros demasiado ni demasiado rápido vais a ver que que os sigue sin problema yo aquí creía que tenía que hacer algo para seguirme pero no en cuanto me aleje un pelín ya me sigue y ya cuando lleguemos a la zona se mete directamente solo en la en la cápsula y ya estaría ya simplemente nos vamos a la zona de las llaves las activamos y nos podríamos ir ya a digamos para salir de la zona activamos activamos la llave tenemos que estar con los tres personajes despega el cohete y ya nos podemos ir por la zona de la izquierda no preocupéis que los los personajes se regrupan solo así que ya tiramos hacia la izquierda y terminaríamos la zona ya por último os voy a enseñar la zona del monasterio del monje que es prácticamente la última zona siempre nos la ponen antes de la isla que es la última zona general ya en la antes de la tienda de regalo pero de zonas específicas esta suele ser siempre la última bueno voy a dejar cosas que lleva por aquí para otros logros para otras partidas y vamos a ir con el monje hasta la zona del maestro pues lo tenemos que hacer tal y como lo estáis viendo primero visitamos al maestro nos va a dar una pluma y con la pluma pues tenemos que ir a resolver algunos puzzles para poder completar la zona tardamos un ratillo en llegar puesto que está un poco un poco alto y bueno os quería pasar rápidamente esta zona ya estamos llegando hablamos con él activamos su habilidad cerca del borde y como decía nos va a dar una una pluma básicamente lo que tenemos que hacer es convertir nosotros en el maestro para poder abrir la puerta final eso todo muy resumido pero para conseguirlo pues tenemos que pasar algunas pruebas son muy fáciles así que no os preocupéis volvemos a la zona inicial donde estaban los otros dos personajes cuidado de no matarse sobre todo si estáis en la partida en la que no podéis morir para conseguir el logro asociado con no morir en toda una partida vale bueno tendréis toda esa información en el canal en los logros asociados o incluso en la guía escrita que allí os lo explicaré un poquito mejor ya que algunos logros están muy enrevesados hay que coordinarse bien saber lo que tenemos que hacer y allí pues lo explico un poquito mejor bueno llegamos al puente y con el peso de los tres personajes ya se cae el puente y podemos seguir avanzando tenemos que pasar como os dije algunas pruebas pero bueno son muy sencillas y muy cortitas en esta por ejemplo tenemos que coger como una ofrenda y tenemos que ir despacito sin que el viento nos tire las flores vale en cuanto nos deis la brisa que viene la brisa os deis la vuelta y os paráis que se acaba nos volvemos a dar la vuelta y no vayáis a todo lo que os deis por ejemplo yo juego con el mando no vayáis a toda velocidad no sé cómo se hará esto en el teclado porque yo tengo que ir despacito con el mando si voy corriendo digamos que pierden las flores y tienes que volver a por ellas y volver a empezar vamos despacio y tenemos que cerrar la ventana cuando lleguemos más o menos a la pollata roja esa que veis en el suelo y ponemos la ofrenda en el pedestal tan simple como lo que habéis visto segunda prueba tenemos que equilibrar los galones de agua necesitamos 6 galones de agua tenemos 2 vasijas pues muy fácil llenamos la de 7 y la vertemos en la de 4 así tendremos la de 7 con 3 y la de 4 llena después lo que vamos a hacer la de 4 que está llena la vaciamos vamos paso a paso y recapitulamos tendremos la de 7 galones con 3 dentro y la de 4 vacía cogemos esos 3 y lo echamos en la de 4 que estaba vacía y ahora tendrá 3 después volvemos a llenar la de 7 y echamos 1 puesto que había 3 en la de 4 solo va a caber 1 y se va a quedar la vacía de 7 con 6 que son los que necesitamos de esta forma ya podemos llevarla y habríamos pasado la prueba seguimos avanzando y la siguiente prueba simplemente tenemos que poner a los 3 personajes encima de las alfombras y quedarlos quietos yo me llevo la pluma siempre por si acaso no sé si hace falta para subir en las alfombras no lo he probado sin llevar la pluma pero por si acaso la llevamos yo creo que si hace falta pero no lo he comprobado así que yo como decía para asegurarme cojo la pluma pongo a los 3 personajes encima de las 3 alfombra hay un logro asociado en esta zona como en toda la zona como he ido contando lo digo a modo de información según van subiendo las alfombras se supone que el kit de la cuestión es quedaros quietos hasta arriba pero para conseguir el trofeo tenemos que salir por un saliente que hay con los 3 personajes para llegar a un puente que vamos a ver hacia la derecha casi al final arriba del todo y romper el puente con los 3 aquí como veis a la derecha sería lo que lo que os decía subimos con la cuerda con los 3 tenemos que hacerlo rápido en el cambio de personaje rompemos el puente con el peso de los 3 personajes y nos saltaría el logro asociado tendríamos que volver a hacer lo mismo de las alfombras de nuevo para seguir avanzando y bueno vamos a subir con el monje nos queda ya la última zona tenemos que activar una figura una estatua de meditación y la imagen se va ampliando lo que nos va a permitir poder ver en la zona de la izquierda como veis el perno dorado que sujeta la estructura donde está subido el maestro si no sabéis lo que sucede bueno no hace falta que os lo diga es bastante evidente tenemos que activarlo varias veces para que se caiga entero y ahora nos vamos a la zona de la derecha si perdéis esta perspectiva volvéis a activar la estatua de meditación y ya está rompemos la viga esa de sujeción que habéis visto con la habilidad y ahora simplemente pues tenemos que subir por la zona de la derecha vamos a ir con el monje de nuevo a visitar al maestro a ver como una pequeña cinemática entre comillas y vamos a adquirir los poderes del maestro se puede decir nos vamos a convertir en el maestro esto nos va a posibilitar poder abrir la verja que había a la derecha para seguir avanzando y poder terminar el juego tal y como vais a ver a continuación yo veo que entiendes lo que es que estar en paz con vosotros pero se acuerda un verdadero zen maestro también está en paz con el mundo esto va a durar no creo que ese es el método es el método para obtener esta posición en el templo pero lo que lo sé nunca pasé la religión comparativa no creo que es el método pero es el método Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.